¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Empezando el vlog. Voy camino al trabajo. Tengo sueño, tengo sueño. ¿Por qué tengo sueño? Ahorita me bajé a comprar algo y me quité el cinturón. Entonces pongámonos a la gente de regreso para que no vayamos a tener algún tipo de accidente. Después que chocó la cuñada de Liliana, como que ahora sí me da como cosa. Ahora sí me pongo el cinturón porque ella le fue a chocar a alguien. Entonces puede ser que alguien nos choque. Tal vez yo no pueda chocar, pero alguien me choque y me pueda matar porque esa persona está descuidada. Pero en el caso de ella, ella se durmió y no es la misma cuñada. Tiene dos Liliana y esta no fue la misma que chocó la otra vez. Cada una ha chocado una vez y bastante serio. Bueno, este último estuvo bastante serio. O sea, gracias a Dios que ella llevaba su cinturón puesto, se durmió, chocó y pues no le pasó nada grave. Sí está adolorida y un par de moretones y cosas así, raspones y cosas así, pero nada tan grave. Y bueno gente, vamos a trabajar. No sé qué está haciendo la esposa Tech. ¿Qué onda gente? Vine a la escuela a traer a Tiffany. Le regalaron un cupcake. ¿Te gusta? Tinkerbell. Hubo reunión de padres, pero las hacen individuales. Las hacen de cupcakes. Ajá. Las hacen de cupcakes. Ajá. Las hacen individuales, no sé por qué. Sí, mi amor. En mi país cuando hacen reuniones de padres de familia van todos los padres. Y a veces uno va de metido ahí. Pues Tiffany está bien para tener tres años porque aquí todos los niños en la escuela, en el salón donde está Tiffany, todos los niños tienen cuatro años. Tiffany es la más chiquita. No, no. Vamos. Y pues dice la profesora que está bastante bien. Que va como los niños de cuatro años. Así que la verdad estoy muy contenta de que me digan eso de Tiffany. Vaya, deja eso. Vámonos. Y pues ya, con eso les quería comentar. De que Tiffany va bien en la escuela y que solo es tremenda en casa. Vamos, Tiffany. Vámonos. Bueno, gente, lo dejo porque esta Tiffany va bien lenta. ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? Ok, bye. Ah, ya le voy a hablar. Sé que se tenía que quedar en una reunión de padres con Tiffany o alguna cosa así. No sé, muy bien. Ya de ahorita le voy a hablar y le voy a preguntar. Y a ver qué onda, gente. Este, gracias por estar apoyando el blog últimamente. Me he notado más apoyo de lo normal. Entonces, muchas gracias. Estamos tratando de mantenernos al día. Pero es muy, muy, muy difícil. Pero tratamos de hacer todo lo posible. Y al final de los videos. Esos videos, si se les faltó un video, regresar. Casi siempre ahora los estoy para que solo le hagan un click. Entonces, vayan a chequear eso. O si quieren ir a chequear mi canal. Algo nuevo que está pasando en el mío. Siempre abajo en la última segmento. Son como 15 segundos. Cuando sale el video pasado. También le puedes dar click ahí al canal de Liliana. O al mío. Entonces, está súper bien. Bastante práctico. Nos vemos al rato, gente. Y si has hecho click ahí anteriormente. Déjanos en los comentarios. Me gustaría ver qué tanto lo ocupan o no. Si de verdad es útil. O la verdad lo tuvieras que quitar. Gracias, gente. Hablamos al rato. Nos vemos. Bye. ¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo andan? Bueno. Ya regresé de la casa de mi mamá. Me estuve ahí un buen rato. Ojalá me está texteando que ya salió del trabajo. Y le digo que se apure. Dice. Sí, mami. Ah. Dice. Bueno. Ah. Ok, gente. Bueno. Voy a ir a jugar un rato con los niños. Y después ya veo qué hago. Los veo ratito. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Que viene a la casa de mi mamá. Y me estuve un buen rato allá. Y ya. Me cambié. Me puse más cómoda. Ay. Ahorita voy a jugar con los niños. Ya están ahorita con el asilo. Bueno. Lo dejo porque ni se ve bien. Bueno. Bye, gente. ¿Qué onda, gente? Acaba de venir a esta oficina. Que vean allá ese edificio. Ese edificio, sí. Bueno. Algunas de las cosas buenas de ser Mr. Amigote. Que es que uno puede jugar con tecnología. Y gracias a la gente de Verizon. Y a alguna gente encargada ahí que me dan patrocinio. Pues entonces tenemos la posibilidad de jugar con cosas nuevas. Entonces, vine a esta oficina porque me acaban de dar lo que es un nuevo celular. Que yo creo que a muchos les emociona. Ya que es un celular que acaba de salir del mercado. O sea, aquí está. Lo vine a traer yo. Porque quería subir los videos lo más pronto posible en todo lo que me lo mandan a la casa. Y andaba aquí cerca. Entonces, este es el teléfono. Es por Verizon. Es el nuevo HTC 8X. Entonces, corre Windows 8. Entonces, es la competencia directa del iPhone. Y de lo que es el Android. Especificaciones. No dice prácticamente. No dice. No dice, no dice, no dice. Bueno. Le vamos a abrir un poquito acá. Porque no importa. Porque no le vamos a sacar los accesorios tampoco. Pero podemos abrir la caja porque tampoco viene sellada. Está nuevecito, gente. Uy, espérense. Espérense, espérense, espérense. Después tenemos que echar gasolina. Por eso entré aquí. Aquí vamos a abrir. Y aquí está. Bueno, está pegado ahí adentro. Pero ahí está, gente. Nuevo celular. Completamente nuevo, gente. Está sellado adentro. No, no lo voy a abrir mejor. Así lo voy a dejar. Pero para que lo vean es color azul. Y los accesorios están por la parte de atrás. Pero no está. Está nuevecito. O sea, nunca ha sido sacado de la caja. Porque ni está activado. O sea, no tiene línea de teléfono. No va a funcionar en la casa. Pero todo eso lo pueden esperar en el canal de Mr. Amigo Tech. Y estoy súper emocionado porque me muero. Me muero por abrir uno de estos Windows Phone que toda la gente está hablando. Entonces, creo verdad, sí es verdad todo lo que habla esta gente. Bueno, gente. Nos vemos al ratito. Y vamos a estar jugando con este pequeño juguete muy pronto. Nos vemos. Gracias a Verizon y a Reina, que es la que nos atiende ahí. Nos vemos al ratito. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ese saluda. ¿Qué onda gente? Así como lo digo con este acento, es porque yo veo a otra persona en YouTube. Él no habla español. Entonces, él lo dice con este acento. Entonces, me gustan sus videos. Y entonces, yo lo digo con este acento. No sé por qué. Pero bueno. ¿Qué onda gente? Ya dice su nombre, de su canal. Se llama Sky John. Hace unos videos medio raros. También tiene un programa muy bueno, pero en inglés. Y lleva chicas diferentes y prepara tragos de como bartender. Se llama Tipsy Bartender. Si me acuerdo, lo dejo en la descripción. Si no, Tipsy Bartender. Está todo en inglés, salen muchachas y cosas así. Bueno, gente. Ah, quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Ah, ok. Subíte al teléfono, llegas. Entonces, ayer grabé con Univision. Y la persona que me conectó con Univision es una muchacha que es representante para la compañía de Sprint. Entonces, ella me habló ayer y me dijo, hey, pasa aquí por la tienda donde ella trabaja. No trabaja ahí exactamente porque, como les digo, es la compañía que representa. Pero ella estaba ahí grabando con Univision, pero, bueno, por horario ya no concordamos y ya no fui a visitarla porque ya ella se había ido de ahí. Bueno, le hablé y ya no me contestó por, no sé por qué, cosas del destino. Ya me alargué esta historia demasiado. La cosa es que ahorita yo le hablé de regreso para regresarla como toda una persona profesional. Hola, ¿cómo estás? Disculpame. Ah, porque había un evento de ellos también que teníamos que asistir ayer con Liliana, pero ya no fuimos. Entonces, disculpame, ya no pude ir, la misma cosa de siempre, ¿verdad? Ser educado, número uno. Entonces, y me hablo ahorita y me dice, hey, ok, sí, está bien, pero tenemos un evento especial mañana. Va a haber una party en una discoteca privada y te podemos agregar en la lista y más te pueden entrevistar para lo que es, es una como revista latina donde van a estar entrevistando a gente latina, gente que, bloggers, bloggers escritos y pues también quieren entrevistar a youtubers en español. Entonces, mañana vamos a salir a bailar porque es una discoteca, pero en realidad voy porque también pues le debo el favor a ella y también porque tengo que pues hacer esa entrevista hora, entonces súper bien, la verdad me siento bastante, bastante bien, bastante cosas buenas ahora, han pasado muchas cosas buenas. Bueno, voy de regreso para la casa, son aproximadamente las 3.34, perdón, estoy pasando bajo un túnel, se vea algo oscuro. Solamente, quiero ver, el segmento de Univision no sé cuándo vaya a estar al aire porque no me dijo, pero ya le voy a preguntar, no la quiero estar agobiando a ella ya que esta semana, entre las semanas está súper ocupada, ya tipo viernes le voy a ir preguntando yo porque no creo que lo suman inmediatamente al segmento, me imagino que va a estar listo para la próxima semana, próxima semana, entonces ya le voy a preguntar, gente, no se preocupen. Y ya, solamente, no he leído, sí leí comentarios, pero todos eran positivos, no tengo nada, solo que decirle gracias, quiero ver, quiero ver, sí, solamente, ok, gente, solo nos faltan, después de este vlog, pues ya estamos al día, ojalá que ya podamos estar al día, si no pasa nada, nada en la noche, ok, bye, gente, estoy así como con tantas cosas en la cabeza y quiero pensar para que no se me olvide nada, ok, bye. Quepex, gente, ya llegamos aquí con Liliana, alguien me preguntó, que en Facebook, en un mensaje privado, que significa quepex, ah, quiero ver, sí, eso fue, yo le digo, así como que onda, como que pedo, gente, como no van a saber, pero bueno, eso no importa, gente, porque en México me imagino que se entienden, pero tal vez en otro país no, bueno, gente, pasa, la mamá de Liliana como que le ha agarrado fiebre igual que nosotros de comer de Starbucks, entonces nos pidió, tomar, indio, comer, ah, pero llevo pan, no, 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 como se llama, le fuimos a comprar a lo que es un fra, un frappuccino, para ir para la Razzelli, entonces, y le llevo un pancito también, entonces, ah, 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 todo mundo se adicta, igual que la familia tech, Starbucks, yo creo que hay otra gente que me apete también, así como yo le voy a enseñar después al rato, gente, cuántas estrellitas he hecho de punto, ya que estoy comprando en Starbucks, y se mueven las estrellitas, y, ay, 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 bueno, entonces, vemos en el ratito, a lo de eso les queríamos contar, yo me compré un látex, algún comentario, un especial que has visto, que te impactó, que te impactó, no, nada, toda la gente es bien buena onda, súper sencillos, nada, todo es buena onda, ¿qué te pasa, vos estás loca? Ahí está esa casa que te digo, eh, quieren pasar a ver otras luces, la verdad, pero es que ya la llevamos allá, no, pero esa está bonita, y además yo siempre he querido pasar, anoche iba a pasar y me la pasé, eh, te llegaba, anoche quería pasar y me la pasé, está sedundando, obvio que si te la pasaste, te la pasaste, ok, anoche quería pasar, y ya no, pude, y ya no pude, ajá, se me pasó, ah, bueno, no olviden nuestro mal español, porque estamos malísimos, y amáticamente, vamos a poner las luces aquí del tarro, wow, mira a Tiffany, look Tiffany, oh, viene Tiffany, ya habíamos dicho, sí, arreglado, bastante, está bonito, se le puede dar, un 9, está bien bonito, pero debería quitar los carros de enfrente, sí, ajá, porque pierde todo, pero está bonito, muy bonito, hay gente que no tiene nada que ver con nada, solo como que ha puesto luz aquí para aprovechar el espacio, pero sí está bien decorado, mira aquí, como que se decoran bastante, sí, aquí está, esta gente sí tiene dinero, gente, en esta colonia, sí, y en esta tienen allá el, 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 Santa, con, y Rodolfo, Rodolfo, pero no se han caído, Rodolfo, el reno, miren, mira allá, parece Vegas, puya, que luce más astral, les apuesto a esta gente, qué chido está eso, sí, un pedacito de vlog que quería hacerte un minuto, sí sé de bastante, pero bueno, vengan con nosotros, los mejores blogueros en español, ¿quién más bloguea en español, gente? comenten abajo, si somos la primera familia que blogueamos, yo creo que sí, no sé, no estoy seguro, o la primera familia cool, así como nosotros está, eso está, no sé, está raro, ese me gustaría hacerle a la casa, solo lo de arriba, no todos esos parales y todo, sabe bonito, pero esas luces sí están bien astrales, ¿dónde las habrá conseguido? no sé, ese debe trabajar en alguna donde venden luces, tan chingona la luces de él, bueno, gente, solo eso les queríamos enseñar, ahora sí ya no hay nada más, nos vemos, aquí grabaron otro día una película, a ver qué onda, pues, gente, nos vemos al ratito, cuídense, aquí la gente sí tiene dinero, bye, se tienen las mismas luces, estos son amigos con el día de hoy, sí, pero no le hacen igual las luces, bye, gente, cuídense, bye, qué onda, gente, ¿cómo están? nos vamos despidiendo, hicimos varias, bueno, yo hice varias cosas, grabé el unboxing, grabé las miércoles de que me compro, que ahora ya es jueves de que me compro, va a llegar tarde, pero por lo menos lo logramos grabar, el bebé ya se durmió, está bonita, me gustaría bajar las aplicaciones, aquí está ya afuera la caja, entonces lo enseñé ahora, está súper, súper bien, se siente súper delgado por las orillas, y la textura es bien suavecita, por las orillas se siente bien delgado, que sí está más grueso que el iPhone 5, pero me gusta mucho el diseño, la verdad se siente muy, muy, muy bien en la mano, y me gusta que no es exageradamente grande la pantalla, puedes aprovechar toda la pantalla, y está bonito, a ver, hay que empezar a bajar las aplicaciones, ver cómo funciona, es parecido como un Android, ¿verdad? pero no es Android, ¿Qué color te lo harán? ¿La María? Me gusta, mmm, este está bonito, me gusta, sí, la María, esto era chévere, entonces, esperen este video, gente, y bueno, gente, nos vemos al ratito, ay, tengo un gran sueño, disculpenme si no vloggamos mucho ahora, pero, ay, no, ven, abatidos de cosas que hacer, pero bueno, gente, gracias por comprendernos, y esta la apoyando siempre el canal, y Fana es como un asunto súper horrible, ahí va a dormir la niña, ¿Tiene que pasar? Bueno, señoras, bueno, pues, ¿Estás bien? Empezó con sus tos ahora, mmm, que ahora van a hacer temporada, ya hace frío, calor, así todo el mundo está enfermando, Bueno, gente, con eso es todo, nos vamos despidiendo, somos la familia Tech, bye, bye, ya mamá, ¿Estás viendo a mi familia Tech? Esta es nuestra vida, ven a compartir lo que hemos preparado para ti no, 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 no